Sinceramente quiero agradecer a la Contralora General de la República, a la vice y a su personal que tanto admiro, por la distinción que inmerecidamente me otorgaron ayer y que hoy inmerecidamente también me pide que acompañe al otorgamiento para las distinguidas personalidades con su vicecontralora. Para mí es una gran satisfacción, me tomaré dos minutos, apreciar, admirar el trabajo y empeño y compromiso de la Contraloría General de la República y de la Honorable Contralora General por los derechos de las personas afectadas por la corrupción y los derechos de los más débiles a través de la eficacia y acción contralora inédita y audaz en la región, inédita y audaz en Colombia. Fui director por más de 13 años del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, que es la entidad promotora de la Corte y de la Comisión Interamericana, de los tratados, de las convenciones, de las obligaciones de los estados. Y de ahí, hace tres años, nos percatamos y dimos cuenta de las transformaciones, no digo modernización, como respeto el término que se ha utilizado acá, de las transformaciones revolucionarias de esta Contraloría en el control fiscal para la democracia y la paz de este país. Para mí es satisfactorio estar acá también con ustedes en esta etapa que Colombia está viviendo coyunturalmente para muy fructífero y ferviente para la construcción de la paz y comprobar que la Contraloría General de la República hace su parte impactante y crucial con pasión civil, con denuncias de verdad, sin miedo, con denuncias para aquellos que no tienen voz ante la democracia colombiana estén presentes en la legitimidad de sus derechos y también con la participación ciudadana de las víctimas de este grave, prolongado y endémico conflicto. Esto es un factor de mucha esperanza y realización para los derechos humanos que de acuerdo al enfoque de la Contralora General de la República, ilúcido también, son concebidos los derechos humanos como las leyes de los más débiles, me dijo Sandra Morelli. Los derechos humanos son las leyes de los más débiles, ustedes ejercen un trabajo con las leyes de los más débiles realmente, de las víctimas y desde esa dimensión, solamente desde esa dimensión, reconceptualizar la democracia que estructuralmente esconde tantos males como este que tratan ustedes desde las Contralorías Generales de la República. Quiero decir que esta es la cuestión impactante en el emprendimiento del derecho, el emprendimiento precisamente de esta lucha ante la corrupción y ante groseros fraudes, en el control eficaz del bien común, que es el proceso por el cual se construye, se responde a la confianza de la ciudadanía en la democracia y en estos complejos procesos de pacificación. Así lo dijo ayer, así lo reconoció ayer el representante especial del secretario general de la Organización de Estados Americanos, mi buen amigo, querido amigo, el director jurídico, el director general jurídico de la organización, que destacó estos cambios profundos y transformaciones del control fiscal para la democracia y la realización de los derechos de vida digna de las y los colombianos de este pueblo tan querido realmente. Hoy la Contralora no nos acompaña, hay que decirlo claramente, hoy la Contralora nos acompaña en este acto que es de cierre, porque comparece ante una entidad de control, ante el Ministerio Público para responder con sinceridad, con valor y lucidez, las críticas a su admirable, valiente e inédita tarea en defensa de la democracia y de los derechos de la gente. Lo digo claramente, ya no soy director del Instituto Interamericano, de hecho me permite más libremente decir las cosas. Cualquier subterfugio para debilitar y peor aún, para desnaturalizar el combate y la irredacción de la corrupción tan extendida, dicen que son más de 4 mil casos en estos años, es una apuesta para desintegrar la democracia de derecho y es una remetida a la pacificación que a este país tanto le cuesta. Vengo de Centroamérica, soy ciudadano de El Salvador, sufrí una guerra, murieron el 5% de la población centroamericana de tres países, como que en Colombia fueran víctimas del conflicto ya 5 millones de personas. Sé perfectamente, sé claramente y sé consecuentemente que si no se mantienen el rigor de la visión de los fondos para el mantenimiento de la paz, es una ilusión la firma del proceso. Hay que gerenciar los procesos de paz y que lleguen los dineros a la gente que más necesita para la reparación, restauración de ese tejido. De lo contrario, se fracasa, no se vale realmente. Quiero terminar con dos tareas nada más, que ayer le comenté a la Contraloría y lo comentamos con mi querido amigo Yamichela Rí. En primer lugar, quiero decir claramente que si este querido país y su clase política no soporta el sistema de auditoría y vigilancia, de control y responsabilidad fiscal a los bienes y recursos públicos que son esenciales para la realización de los derechos humanos, el país no está aún ni todavía preparado para la paz, ni para proteger los recursos que deben ir al legítimo mantenimiento de la pacificación de Colombia. Y esta es una tarea ineludible durante el post-conflicto. Y en segundo lugar, si este país tan querido no asume que la paz es tarea inevitable y que la Contraloría debe de continuar avanzando con la acción ciudadana y con la gente, reforzando la legitimidad de hacer valer los derechos humanos de los más desvalidos y de las víctimas ante el mal uso de los bienes públicos, y la denuncia valiente de la corrupción no está convencida de esta sociedad todavía, con todo respeto se los digo, porque vengo de un problema de guerra serio también, que la paz es tarea permanente, es tarea humanitaria, es tarea democrática sin fin. Muchas gracias, Vicecontralor.